...por las malas frases bancarias, en especial a mis compañeros de la Caixa, María Ángeles y Javier, con todo mi que he dicho. ¡Vámonos! Lo nuestro duro Lo que he hecho a la fe cuenta un día que te han estafado En vez de decir De la chita cuenta mi cabreo, al banco me fui ¡Más no hubo razón! ¡Más no! Ni el propio director de la Caixa sabía que era ¡Oh! 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 Está ahí seguro que me puta, me cago en la puta Esto es la repera ¡Oh! ¡Oh! Quiero por favor ¡Oh! 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 Que ven en ustedes mi contrato, yo nunca lo vi ¡Oh! 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 Hasta ahora los padres pandesias me oyeron decir ¡Quieron decir! Y aquello explotó Todo había sido un mil camelos para desfalcarnos ¡Oh! 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 El Banco de España es lo mismo, aquí te salguita en el fondo de prima No tiene indefenso, no cuenta ni juicio, te falta carito Pues sabéis que os digo, que yo dejo de pagar ya mismo Y esto es para durar, que le den burrito